Se transfirió dinero para acabar bloqueos en Michoacán, AML o el presidente aseguró que el viernes se hizo una transferencia para pagar a los maestros de la CNT que mantienen bloqueadas vías férreas en Lázaro Cárdenas. Aseguró que el viernes se transfirieron más de 200 millones de pesos y hoy se entregarán 800 millones de pesos más. 205 millones de pesos. Se entregaron el viernes y 800 millones de pesos hoy para maestros de Michoacán, o sea mil millones, es la devolución para una empresa de IVA de miles de millones de pesos que se detuvo en la Suprema Corte de Justicia agregó que, no van a caer en ninguna provocación, ni dará la orden de reprimir a los manifestantes. Lee. Aquí flecha hacia abajo la nota completa no voy a engancharme con Fox AML o luego de que el expresidente Vicente Fox tuiteó que Olga Sánchez Cordero y Alandro GRTZ Manero también trabajaron durante su administración. López Obrador dijo que no se se enganchará en discusiones. No voy a engancharme con ese asunto del expresidente Fox, él está muy activo, opinando bastante, yo lo único que puedo decir que es un sistema político como el nuestro la responsabilidad principal lo tiene. El presidente, no los colaboradores, si hay voluntad política del presidente se avanza, el ejemplo se da arriba. No tiene que ver con los colaboradores. Postura de Venezuela sigue igual el mandatario aseguró que México no ha cambiado su postura. Frente a la crisis política por la que atraviesa Venezuela y reiteró que así lo establece la Constitución. No nos vamos a mover de ahí, tenemos que ser respetuosos de la autonomía de los pueblos 115 muertos por explosión de ducto en Tlahuelilpan. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que el fin de semana solo murió una persona de los heridos por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. El funcionario detalló que hasta el momento han muerto 115 personas por el hecho y 32 más permanecen hospitalizados. Hablar de estas cifras no es fácil. La gran mayoría de los hospitalizados tiene un pronóstico mejor, sin embargo la mitad de ellos de forma aproximada están. En una terapia intensiva en 20 días se han localizado 293 tomas clandestinas. En la conferencia mañanera, el general Homero Mendoza informó que entre el 7 y 27 de enero se han localizado 293 tomas clandestinas. Indicó que las fuerzas armadas, la policía federal y personal de Pemex no han localizado 1.022 tomas abasto de gasolina en la CDMX. Y Estado de México ya se regularizó. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el abasto de gasolina en la Ciudad de México y el Estado de México ya está regularizado. Durante la conferencia de prensa, López Obrador aseguró que en esta semana se regularizará por completo el abasto de combustible en los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Inicia. Conferencia presidencial sigue en vivo la conferencia.